¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡Nadie no quiere que tocan nada! ¡Calmo, calmo! ¡No, no! ¡¿Qué quiere que dame? ¡Dale, dale a cara! ¡Dale, dale! ¡¿Qué quiere que dame? ¡¿Qué quiere que dame mucho más?! ¿Quién lo va a atender? ¿Quien lo van a atender? ¿No? No, 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 no. Para eso estamos... Nosotros estamos trabajando con ellos, los mandaron a pedir ellos para que vengamos y ahora dijeron que lo van a atender. Ahí está Espinosa. Ahí están los concejales. ¿Usted? Ahí están los concejales. Sí, ahí están los concejales. Primero, no queremos a Silguero, porque Silguero es parque de eso. Y no queremos aumento de ningún tipo, ni 50 centavos de más. Porque esas personas son culpables y que paguen ellos. La cooperativa es nuestra y la boleta se paga. Así que no queremos más declarar en el carácter suya, en los medios de que sí tiene que haber aumento y tasa sustentable. Nos parece que no es justo. Nosotros pagamos la luz. Ahora, si ellos mal administran, que los metan presos. Y la policía que vaya allá, no acá en la puerta. ¿Sí? Muchas gracias. Dejemos salir. Vos, a nosotros, ¿qué nos dijiste para los incapacitados? Para los pensionados. Ahora yo tengo mil y dos mil hijas. Y así el mundo entero. Siempre se tiene... Bueno, señores, ¿cuántos más nos van a ganar? ¿Por qué voy a comer, vieja? Siempre se tiene en cuenta los J1. Bueno, siempre se tiene en cuenta eso y lo saben los que se aplican a la puerta. No, mirá, yo te lo digo, Espinoza. Vos sabés que nosotros, con el tema de que estuvimos en los barrios, nos hemos enterado que acá, en la cooperativa, a los jubilados que no se presentaron según el término que ellos pusieron, no lo aceptan. Y tampoco aceptan a la gente que va con discapacidad. No lo ponen en ese ítem. Entonces, hay muchas irregularidades ya. Y la cooperativa es nuestra. Por eso llamamos la venida. Y la gente que está metido y que la población se adormeció, pero ya es tanto el desmanejo y el abuso que no vamos a permitir un aumento, ni cuota sustentable, ni 10 centavos de aumento más. Queremos que ustedes lo sepan como representantes del pueblo. Nosotros vamos a salir a defender nuestros derechos. Dijimos, cabildo abierto. Vamos a hacer un cabildo abierto. Vamos a ir a todos los barrios. No vamos a quedarnos quietos. Porque la cooperativa la vamos a defender, la queremos rescatar, los ladrones que se vayan, la justicia que los investigue y aquel que haya hecho esa deuda, que son un grupo bastante, ahí habrá unos 30, y bueno, que paguen ellos. El pueblo no tiene dinero. Hay desocupación. Están cerrando las textiles. ¿Y nosotros tenemos que subvencionar todo eso? No. No y no. Tengalo en cuenta.